Hola, ¿cómo están? Hoy queríamos comentarles un poco sobre una plaga muy frecuente que encontramos en nuestros hogares, la llamada mosquita de los frutos. Para quien no la conoce por ese nombre, esta es una mosquita muy chiquitita que solemos encontrar siempre cercana a la fruta o a la verdura que tenemos en la cocina de casa. Sucede que esta plaga, ¿por qué es tan invasora de esta zona? Muchas veces nos olvidamos un mate con yerba, nos olvidamos de quitar los residuos de la casa o dejamos simplemente platos o utensilios que hayamos utilizado para lavar al otro día. Cuando amanecemos encontramos la cocina repleta de mosquitas y comienza un ciclo de querer combatirla y no poder y cada vez parece que aparecen más. Lo que tenemos que tener en cuenta es que suceden un par de cosas en casa por lo cual no podemos combatir esta plaga. Lo primero es que nosotros les estamos brindando sin querer un hábitat completamente favorable para que esos completen su ciclo. Le damos refugio, le damos agua y le damos comida y eso combinado con las temperaturas de ciertas épocas del año en el que son favorables hay una explosión de mosquitas en la casa. ¿Qué solemos hacer en la mayoría de los casos cuando encontramos estas mosquitas? Vamos, compramos un insecticida de venta libre y queremos controlarlo. Lo hacemos todos los días y nos damos cuenta que siguen apareciendo mosquitas día tras día. Los insecticidas de venta libre solamente combaten a los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener en cuenta algo que la mayoría de nosotros desconocemos, que por cada mosca adulta que nosotros encontramos en casa, esa mosca ha puesto cerca de 400 huevos en un ciclo muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Estamos controlando constantemente a adultos, pero desconocemos en qué sitios estas moscas han dejado huevos y dónde se están produciendo las larvas. ¿Cuál es entonces la solución? Si nosotros buscamos en internet algún tipo de remedio casero para solucionar esta invasión de mosquita, encontramos muchísimos remedios que nos dan una solución rápida. Mezclas con detergente, con vinagre, con agua, con azúcar. Tenemos que saber qué. ¿Por qué vemos a adultos muchas veces de esta mosca caer en esos recipientes que nosotros colocamos? Estamos dándole un atrayente. Un atrayente que es lo mismo que sucede con los componentes que van exudando las frutas y las verduras cuando comienzan a madurar. Se atraen todo este tipo de plagas por fermentaciones. La fruta, la verdura, las cascaritas que dejamos en la basura, una botella con una cerveza, por ejemplo, un mate, una yerba que comienza su proceso de descomposición. Son todos fermentos que atraen a la plaga. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros utilizamos estos remedios caseros, lo único que estamos haciendo es el mismo trabajo que hacen los insecticidas de venta libre, por supuesto que de manera un poco más orgánica, pero seguimos combatiendo siempre a adultos. Es decir, lo importante para un buen control de plagas es, como dijimos antes, comenzar por una buena limpieza, una limpieza a fondo. Utilizar diluciones con lavandina, limpiar, sanitizar frutas y verduras al llegar a casa y hacer un buen tratamiento de los residuos. Esto es fundamental para comenzar a combatir este tipo de plaga. De ahí en más, si la infestación tomando todos estos recaudos continúa y se nos está haciendo bastante difícil poder controlarla, ese es el momento de llamar a las empresas que nos dedicamos al servicio de control de plagas para que puedan eliminar con productos de uso profesional estas mosquitas tan molestas. Algo que es muy importante destacar es que a pesar de que esta mosquita es muy chiquita y nos genera esta molestia porque nos da esa sensación de suciedad en nuestros espacios cuando la encontramos, también algo muy importante es que son portadores de patógenos y de microorganismos constantemente, ya que se están moviendo desde residuos hacia nuestra cocina, nuestros platos, nuestros utensilios que usamos día a día. Entonces, no solamente hay que combatirlo por una cuestión estética, sino también de salud. Muy importante tenerlo en cuenta, esperamos que les haya ayudado mucho esto. Ahora en cuarentena estamos haciendo más cantidad de residuos, estamos mucho en casa y es necesario tomar recaudos. Cualquier consulta estamos acá para lo que necesiten. Muchas gracias.